Mañana será un día histórico para la ciudad. Entrarán en funcionamiento las estaciones de Transmilenio, Museo Nacional y Bicentenario en la Carrera Séptima, pero adicionalmente el alcalde Gustavo Petro hará el primer recorrido con los buses ecológicos o híbridos que transitarán por este sector. Inicialmente en la estación Museo Nacional pararán solo articulados y a partir del sábado iniciarán su recorrido 30 buses duales como estos. Partirán desde el portal 20 de julio, haciendo uso de toda la infraestructura del sistema Transmilenio, es decir, recogiendo y dejando pasajeros por puerta izquierda, llega a la estación Museo Nacional y recogerá pasajeros y dejará pasajeros en todos los paraderos del sistema integrado por puerta derecha, llegando hasta la 100 con carrera séptima, hace el retorno y se vuelve al sur de la ciudad. De las 5 de la tarde a las 8 de la noche, cuando la séptima está irreversible, los vehículos tomarán la carrera 13 hasta la calle 39, donde subirán nuevamente a la séptima para volver a la estación de Museo Nacional. Eso nos permite desmontar 38 rutas del transporte público colectivo. En la manera en que vaya entrando la flota, los buses híbridos, vamos desmontando todo el transporte público colectivo sobre el corredor de la carrera séptima y mejoramos sustancialmente las condiciones medioambientales de la ciudad. Los usuarios podrán ingresar por cualquiera de los dos accesos peatonales a través de los torniquetes instalados, los cuales habilitan el paso con cualquier tarjeta de las que actualmente se usan en el sistema, azul, roja o verde.